La gran raza de Jit, una raza extraterrestre increíblemente poderosa e inteligente, capaces de proyectar su conciencia a través del tiempo, habitar los cuerpos de individuos de otras especies y de intercambiar sus mentes con las propias. Originarios del planeta Jit, se desconoce en realidad su verdadera apariencia debido a que la gran raza cambia constantemente de cuerpo con el fin de prolongar su existencia. Según la novela La Sombra Fuera del Tiempo, escrita por Lovecraft y protagonizada por estos seres, los miembros de la gran raza de Jit son descritos como inmensos conos rugosos de unos 3 metros de altura, con la cabeza y otros órganos dispuestos en los extremos de una serie de miembros distensibles, de unos 30 centímetros de grosor, que se extienden a partir de sus cimas. Se comunicaban, chasqueando a través de sus enormes garras, y caminaban por la expansión y contracción de una capa viscosa situada en la parte inferior de sus bases, que a su vez tenía un diámetro de casi 3 metros. Para alimentarse, utilizaban su órgano rojo, parecido a una trompeta. La gran raza compartió solo dos sentidos con el humano, la vista y la audición. También poseían otros sentidos, aunque no eran accesibles a otras especies cuando cambiaban de cuerpo. Se reproducían a través de semillas que se colocaban en el agua. Sin embargo, debido a su gran longevidad, que podría durar varios miles de años, la reproducción rara vez ocurría. Esta raza posee una mente muy avanzada y evolucionada, una que les permitió proyectar sus mentes a través del tiempo y el espacio. Pueden apoderarse de las mentes de otras criaturas de otros periodos de tiempo, e incluso de otros planetas y universos. La mente de la criatura que fue conquistada se proyecta entonces al cuerpo del yitiano, a la gran raza antigua. Aunque la diferencia de personalidad suele ser notable, y la persona afectada se considera repulsiva para todos, o al menos para los humanos, los yitianos pueden funcionar fácilmente en la sociedad en la que se proyectan. Sin embargo, para volver a su tiempo y cuerpo originales, necesitan construir una máquina. Gran parte de la cultura de la gran raza de yit fue la acumulación de conocimientos a lo largo de los tiempos. Cuando un yitiano intercambiaba su mente con la de otra criatura, hacía todo lo posible para aprender tanto sobre la sociedad como el progreso científico del periodo de tiempo. Mientras tanto, la mente de la criatura que era tomada por el yitiano era interrogada. Muchas veces, podían hablar el idioma de las personas a las que interrogaban, y si no, usaban máquinas que podían recrear el idioma. Las mentes que reemplazaban pasaban a ocupar los cuerpos de los conos rugosos, pero no eran maltratados. Al contrario, se les permitía deambular por las ciudades yitianas y comunicarse entre ellos, incluso siendo seres de distintas especies y épocas. Al terminar de reacabar datos, la gran raza regresaba a los cuerpos de conos rugosos y devolvían las mentes raptadas a sus respectivos mundos, tras borrarles la memoria. Y la información que los yitianos recogían se introducía en los ficheros de la gran biblioteca de Nakotus. Los yitianos rara vez morían, pero cuando lo hacían, eran enterrados ceremonialmente. Acerca de la historia de esta raza extraterrestre, la gran raza de yit vino por primera vez a la Tierra escapando de la destrucción de su planeta, intercambiando sus mentes con una especie en forma de cono en la Tierra que existió hace más de 200 millones de años. Iniciaron la construcción de inmensas ciudades y países, pero entonces se toparon con nuevos enemigos, los pólipos volantes. Estos seres cometieron actos atroces contra ellos, mencionarlos se volvió un tabú extremo y censuraron mucha información sobre ellos. Finalmente, los yitianos tuvieron éxito en la guerra contra los pólipos volantes y los sellaron bajo tierra para siempre. También se sabe que fueron a la guerra contra los antiguos. Sin embargo, tras la guerra, se inició una época de inestabilidad, marcada por los conflictos internos que dieron pie a una guerra civil. Un grupo fascista yitiano logró imponerse y fundó un imperio con capital en una magnífica ciudad llamada Nakotus, ubicada en el gran desierto de arena de Australia. La gran raza abandonó los cuerpos de los conos rugosos y huyó hacia el futuro. Se dice que actualmente están mezclados con la humanidad y que dentro de 50 millones de años ocuparán el cuerpo de una raza de escarabajos. Pese a que no son dioses, algunas sectas han venerado a la gran raza. Y como siempre digo, suscríbete, activa la campanita y dale un me gusta. Eso me ayudaría mucho a seguir creando contenido. Te saluda Tatcha y te desea buenas noches. Tatcha y te desea buenas noches. Tatcha y te desea buenas noches. Tatcha y te desea buenas noches.